... Esta mañana nos encontramos visitando los trabajos... ...que se están realizando en diferentes caminos públicos... ...para mejorar el firme, se están realizando numerosas reparaciones... ...sobre todo pensando en dar facilidad y mayor seguridad... ...a todos los vecinos de esta zona que transitan por estos caminos... ...y especialmente a nuestros agricultores... ...ya que diariamente tienen que venir aquí a sus parcelas a trabajar... ...y sobre todo pues tienen que transitar también con vehículos agrícolas... ...con estas actuaciones como digo... ...quedan ya en perfectas condiciones y con una gran durabilidad... ...en el tiempo por los trabajos y por el tipo de material... ...que se está utilizando muy acorde con este entorno rural... ...esos ocho caminos son en el que nos encontramos ahora mismo... ...el camino del Catalán, al que se suman el camino de Paso de Mula... ...el camino de las Cruces, el camino del Corral del Tío Murciano... ...el camino de los Cordones, el de las Flotas, el del Cañarico... ...el camino de la Pola y como digo en el que estamos el del Catalán... ...hablamos de ocho caminos que en estos días quedan totalmente reparados... ...y abiertos de nuevo otra vez a la circulación... ...en unos meses, posiblemente para mediados del mes de febrero... ...comenzará la segunda fase de otros caminos públicos... ...también hablamos de otros ocho, esa inversión será de unos 650.000 euros... ...que suman ese millón 100.000 euros de inversión... ...esos ocho caminos que vamos a comenzar a realizar en los trabajos... ...a partir de febrero es el camino de Almendrico... ...el de Venta del Río, Ínchola, Montemuerto, el Ramblar... ...el Camino del Hoyo, el de la Calavera... ...la intersección entre el Camino Real con el Camino Viejo de Cartagena... ...y ahí concluiríamos este programa con estas dos fases de actuación... ...que se suman a las que ya hemos realizado anteriormente... ...y a otras que se irán sumando porque sabemos que los caminos públicos... ...pues constantemente necesitan reparaciones por el gran trasiego que conlleva... ...por como digo, por el paso de vehículos agrícolas.